Bueno, pues vamos a calcular inversas de rectas, circunferencias y puntos. Entonces vamos a dibujar la circunferencia de puntos que son inversos de sí mismos. Sabemos que es la de autoinversión. Entonces va a ser esta. Esta. Voy a aprovecharme de estas que tengo aquí ya alineadas. Esto ya se queda sin tinta. Ahora, entonces cojo otro. A ver aquí. Estas serían las de autoinversión. O sea que contiene a los puntos que son inversos de sí mismos. Bueno, tenemos ahí tres circunferencias. Bueno, varias circunferencias. Tenemos aquí estas que había puesto en trojolad. Voy a remarcar así. Entonces sabemos que la de autoinversión es azul. Y vamos a poner aquí algunas más. Algunas separadas. Bueno, tenemos aquí varias circunferencias. Bueno. Entonces, vamos a marcar primero las inversas de rectas. Tenemos tres casos. Tenemos la recta exterior, la recta tangente y la recta secante. Vale. Bueno. En casos de rectas tendríamos la secante que pasa por el centro. La voy a poner aquí. Con lo cual, ya tenemos los cuatro casos, ¿no? Vale. Bueno, luego tenemos para circunferencias. A ver si tengo aquí otro color. Voy a ponerlas. Casos de circunferencias. Bueno, a ver el negro, ya que el rojo se terminó. Cogemos, por ejemplo. Bueno, vamos a coger a ver si este rojo escribe. Sí. Entonces vamos a hacer inversas de circunferencias. Entonces, la primera que tengo es esta. Es una circunferencia exterior. Vale. Tengo ahora aquí otra tangente. Tangente exterior. Tengo otra tangente interior aquí. Voy a ponerla, por ejemplo, así. Aquí. Una tangente interior. Y ahora tengo una secante. Por ejemplo, esta. Aquí tendría dos opciones para las secantes. Voy a poner una tal que, si este es el centro, lo voy a poner aquí. Desde aquí puedo trazar una tangente a la misma y otra tangente. O sea, tengo esta circunferencia que corta en dos puntos, pero al mismo tiempo, desde el centro puedo hacer las tangentes que pasan por puntos de esta circunferencia. Cosa que no pasa en otras, si, por ejemplo, coloco la circunferencia aquí, ¿no? Aquí vemos que si hago las tangentes desde el centro, no pasan realmente coincidente este punto por la circunferencia roja y la azul. O sea, que no es la intersección de las dos, ¿no? Si hago las tangentes, ya que la tangente parece que corta por aquí, ¿no? Bueno, tenemos entonces esta secante, tenemos esta. Tenemos ahora en circunferencias una que pase por dentro o por fuera. Como aquí no tengo espacio, voy a colocarla por dentro. Entonces, cuando tenga la inversa, pues me dará una por fuera. O sea, que podría colocarla por fuera. Voy a colocarla por fuera, aquí. Con lo cual así ya tengo, espero que todos los casos, si no me olvido alguno. En estos dos casos son concéntricas, ¿vale? O sea, que tienen las dos el mismo centro y aquí también, ¿vale? Bueno, tenemos las circunferencias exterior, secante, secante en este caso, tangente interna y externa. Y bueno, ahora nos faltarían los puntos. Un punto en el exterior, punto P. Un punto sobre la circunferencia, punto A. Y ahora me faltaría uno dentro, entonces necesito otra circunferencia. Pongo aquí otro caso. Punto interno. Aquí. Punto B. Bueno, pues ya tenemos aquí todos los casos. Y saber esto luego es saber hacer directamente, siguiendo los cuatro pasos, cualquier ejercicio de inversión. ¿Vale? Bueno, pues lo primero, el caso más genérico, este, o la recta. Un caso aleatorio, este, o este, o este, son los más usuales, ¿no? Entonces, siempre vamos a unir el centro de la circunferencia de autoinversión con el centro de la circunferencia que queremos calcular. Hacemos la línea que pasa por los dos puntos, y donde corta esta, calculamos los inversos de los dos puntos, ¿vale? Entonces, si calculo el inverso de, por ejemplo, este punto, hago la tangente, y bajo una perpendicular, ahí tengo ya el inverso. El inverso de A es A', ¿vale? Y si hago lo mismo aquí, hago aquí la tangente, y bajo la perpendicular, y el inverso de B es B'. Por lo tanto, el inverso de este segmento será este de aquí, y por tanto, la inversa de esta circunferencia será esta que tiene este diámetro. ¿Vale? Y se acabó el ejercicio. O sea que, hago ahí la circunferencia que tiene ese diámetro. Y podemos verificar si hago las tangentes exteriores, pasan por el centro de inversión. ¿Vale? Si está bien dibujado. Siempre. De dos circunferencias inversas, siempre las tangentes exteriores son comunes. Porque la geometría de la inversión es una geometría que se dice conforme, que conserva las tangentes. Y si una figura tiene una tangente, su inversa también tiene la tangente también en el mismo punto. ¿Vale? Su inversa. Y por tanto, y gracias a eso salen los ejercicios de inversión. Como conservan las tangentes, si son tangentes comunes, en este caso, pasan por el centro. ¿Vale? Cuando tenemos dos circunferencias, en este caso. Bueno, pues sabemos ya cómo hacer la inversa. Siempre vamos a coger la alineación de centros y en los puntos de intersección haremos los inversos de estos dos puntos. ¿Vale? Bueno, en este caso ya tenemos un inverso, ya no hay que calcularlo. Hacemos el otro. Por cierto, que para calcular este punto de tangencia con precisión, lo vemos aquí. Tenemos esta circunferencia. Y quiero desde un punto calcular la tangente exacta, el punto exacto. Entonces, uno ese punto con el centro. Hago la línea que une los puntos. Cojo el punto medio. Hago con el compás una circunferencia. Y donde esa circunferencia corta a la otra, ahí tengo los puntos de tangencia. ¿Vale? O sea que por ahí ya puedo trazar este punto de tangencia y este otro. ¿Vale? Lo digo para hacer esto preciso. Que aquí, lógicamente, lo estamos haciendo a ojo. ¿Vale? Bueno, tenemos este caso. Ahora pasamos a este. Fijaros que un punto ya lo tenemos. Solo hay que calcular este. Porque si yo acerco esto aquí, es como el espejo que decíamos. Si la esfera fuera un espejo, pues en realidad la reflexión ya va a quedar aquí, con ese punto de contacto. Entonces, calculo este punto. Hago la tangente. Uno ese punto con el centro de la esfera. O sea, estos dos centros alineados detectan este punto. Y ahora, al hacer la tangente, bajo la vertical. Y ahora ya sé que el inverso del punto A es A'. ¿Vale? Por lo tanto, la circunferencia pasará por este diámetro. Y ya lo puedo trazar. ¿Vale? Ahí lo tengo. Y vemos también que las dos son tangentes respecto al centro de inversión. Como decíamos, ¿no? O sea, que esa es la circunferencia tangente. Y este diámetro se transforma en este por inversión. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, tenemos el siguiente caso. Bueno, entonces tenemos aquí este punto, ya sabemos su inverso. Alineamos el centro con este. Y ahora, pues va a salir esto. Si tenemos fuera, sale dentro. Y si tenemos dentro, sale fuera. O sea, que habrá que hacer lo contrario. Hacemos aquí la perpendicular, hacemos la tangente y prolongamos. El inverso del punto M, M' vamos a poner es M. Por lo tanto, la circunferencia de autoinversa de esa, pues será la que tiene ese diámetro. Aquí la tenemos. Podría ser esta. La tangente parece que cae más hacia aquí. Bueno, pues ahí la tenemos. Y estas dos son tangentes que pasan por el centro. ¿Vale? Bueno, es el mismo caso, pero al revés de este. ¿Vale? Alguien me dice cuál es la inversa de esta. Fijaros que he hecho las tangentes y tengo estos puntos comunes, que son los puntos de tangencia, la roja, y pasan por la azul. Bueno, pues lógicamente la inversa de esta es ella misma. ¿Por qué? Si hago la tangente desde este punto, pues va a caer exactamente aquí. ¿Vale? Y si hago la inversa de este punto, pues va a caer aquí. O sea, que sale la misma circunferencia. O sea, que sería el caso más elemental. Bueno, la inversa de esta. Si estamos haciendo prácticamente lo mismo, ¿no? Pues sería esta que se mete un poco hacia adentro. Alineamos los centros. ¿Vale? Entonces ya sabemos que va a pasar por este punto o por este. Y, pues podemos calcular otro punto. Si queremos este o si queremos este. Voy a calcular este, que se ve más fácil. A o la tangente. Bajo una vertical. Y ahí tenemos otro punto. Por lo tanto, la circunferencia será esta. ¿Vale? Pasa por esos tres puntos. ¿De acuerdo? Y tenemos ahí las tangentes comunes que pasan por el centro. ¿Vale? O sea, que aquí basta con calcular un punto porque tenemos otros dos. Y si tenemos entonces el inverso de este punto que cae aquí, por tres puntos ya sabemos que pasa una circunferencia. Podría dibujar un punto, dos. Y ahora tengo ahí el tercero. Hago esta cuerda, hago esta cuerda, hago las mediatrices y me da ahí el centro de la circunferencia que pasa por esos tres puntos. ¿Vale? Bueno, pasamos a la siguiente. Estos dos casos son iguales. Si yo de esta voy a obtener esta de fuera, pues la de fuera obtendré la de dentro. Entonces hago un diámetro que pase por el centro. ¿Vale? Calculo el inverso de este punto, del punto C. Levanto una perpendicular. Hago la tangente. Y tengo el inverso de ese punto, es este. C' Por lo tanto, la inversa de esa circunferencia roja será otra concéntrica que tiene el mismo centro. Y que tiene todos sus puntos equidistantes respecto al azul. ¿Vale? A la de autoinversión. ¿Vale? O sea que basta con calcular un punto. Si calculo otro, si calculo por ejemplo este, pues también me dará, lógicamente, en la tangente me dará este punto. Pero es un dato que me sobra, ¿vale? Si hago esta, pues lo mismo. Si hago el diámetro, un diámetro cualquiera, ¿no? Entonces desde este punto solo trazo la inversa de este punto. Hago la tangente. Corto aquí. Y bajo la perpendicular. Vale. Entonces será la circunferencia cuyo radio es este. Con lo cual ya lo tengo ahí. Vale. Una circunferencia concéntrica con las dos. Vale. Bueno, en el caso del punto, todos estos casos, una circunferencia se puede considerar generada por puntos. Entonces podría hacerlo también, pues de esa manera. O sea que podría hacer cualquier circunferencia punto por punto. Y vería que iría obteniendo, pues el inverso de este punto es este, el de este es este, etc. Vale. Vale. Entonces el punto, hago la línea que une esto con el centro. Hago la tangente y hago la perpendicular. El inverso de P es P' ¿Cuál sería el inverso de P'. ¿Cuál sería el inverso de este punto? El mismo. Porque es como el espejo. Es el espejo curvo, pero bueno, el espejo curvo plano, si acerco un punto al espejo, también este se acerca. Y si lo coloco en el espejo, pues son coincidentes. Es lo que se llama en geometría un punto doble. Vale. Que es inverso de sí mismo. ¿Cuál sería el inverso de este punto? Bueno, pues si sabemos calcular esto, pues es el proceso contrario. Alineo el centro con ese punto. Hago la perpendicular y hago la tangente. Donde corte aquí, ahí tengo el inverso. B'. Vale. O sea que será exactamente esto, pero en vez de partir de este punto y obtener este, pues lo hago al revés. ¿Cuál sería el inverso de esta recta? Pues desde este centro, hago la perpendicular a la recta, calculo el inverso de este punto, hago la tangente y bajo una perpendicular. Eso quiere decir que la inversa de toda la recta será una circunferencia cuyo diámetro es este. Vale. Y lo podemos verificar, porque si cojo otro punto cualquiera, lo uno con este, hago la tangente, hago la perpendicular y ahí tengo otro punto. Vale. O con cualquiera de por aquí. Lo mismo. Hago la línea que une esto, hago ahora la tangente y hago la perpendicular y ahí tengo otro punto. Y ahí vemos que vamos obteniendo puntos. ¿Cuál sería la inversa de esta recta? Que alguien me lo diga. Fijaros que es tangente, ¿qué pasará con ella? Pues la inversa de una recta, por regla general, es una circunferencia que pasa por el centro, quitando este caso. Entonces, ¿qué habrá que hacer? Pues unir este punto y este es el diámetro y esta es la circunferencia inversa de esa recta. ¿Cuál será la inversa de esta? Pues ya tenemos un punto, tenemos otro, basta con obtener un tercer punto. Bueno, pues calculo, por ejemplo, el inverso de aquí, si hago la circunferencia, basta con coger cualquier punto de esta recta. Bueno, fijaros que va a ser una recta secante, pues va a ser, como sabemos que la inversa de una recta es una circunferencia, pues aquí también será una circunferencia que pasa por el centro siempre, ¿no? Por el centro de la circunferencia y que pasará por estos dos puntos. Por lo tanto, será esta. Ahora bien, si yo acerco más la recta hacia adentro, esta circunferencia se va haciendo cada vez más grande. Y en el momento en que ya la recta pase por el centro, pues se convierte en ella misma. O sea que esta recta se transforma, este es el símbolo de transformación, en ella misma, por inversión. Porque, lo que decía la discomprendida, se hace cada vez más grande en el momento en que la recta pasa por el centro, ya es una recta también. Ahora bien, sus puntos no son inversos. Si bien la recta se transforma en sí misma, los puntos no son inversos de sí mismos. Fijaros, hago la tangente, la perpendicular, el inverso de A es A'. O sea que tendría la inversa de una recta que pasa por el centro de la circunferencia, el centro de inversión, pues es una recta también que pasa por el centro, pero no sus puntos. Sus puntos no son inversos de sí mismos, aunque la recta sí no sea, ¿vale? Bueno, pues ahí tenemos todos los casos, creo que no se nos olvida ninguno, de inversas de rectas, de circunferencias y de puntos. Gracias. Qu silencio. Quiedadra Meer. Sí, algún tema.